Música Yo te quiero Yo iba a ver Sé que tú me quieres Y ahora Nos casaremos, ¿verdad? Sí, 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 sí Soy tan feliz Cosas más Los momentos en que estarán juntos Esa es mi mujer Y cuando vuelo por las tardes Sientes de recoger el hernado Tú estarás ahí esperándole Es que salen No 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 se pierda Los momentos en que estarán sin